Bueno, ¿se puede jugar con mando? ¿No? ¿Sí? Sí, se puede jugar con mando Perfecto A ver, música, etc, etc ¿Está en inglés? ¿No pasa nada? Muy buenas, premios y felinas, y bienvenidos a... ¿Somos tontos o qué? Ah, vale, que... ¿Quiere de derecha? ¿No? No entiendo No entiendo Lo voy a ponerlo ahí Bienvenidos a Atari 3D Juego que ha salido gratis en Ichiyo Que lo habré puesto en la comunidad unos días antes Para que lo podáis tener o tal Vamos a probar a ver qué tal está Y a mí me llama la atención Así que... Estos personajes son personajes del pavo, ¿no? Entonces no tiene nada especial Vamos con el polluelo Eh... Pues parece ser que... Vamos a hacerla No sé de qué va Igual va de correr Solo Vale Es como muy Sonic, ¿verdad? Y va de recoger estrellitas Me recuerda mucho a Playstation, tío Vale Bueno, es... Ah, mira, y te quedas con las estas Hay tiempo, vale, hay tiempo Si yo toco eso, ¿me muero? Sí, no Y si le salto Es por probar, ¿eh? Voy a morir un poco, pero estoy probando Sí, si le saltas encima también mueres Vale Menús Vale ¿No hay más botones? Sí Con este corres más Me imagino que para los saltos Vale Voy corriendo Así ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Chef point, eh! ¡Uyad! ¿Qué es eso? Triguita, triguita Dímelo tú Dios Un poquito creepy, eh La estrella Hay un juego que es un poco creepy De este pago también, eh Entonces A mí no me extraña Que hay cosas creepy también Vale La cámara se mueve un poco lenta Eso sí Entonces Al moverse lenta Vale Vale ¿Y aquí? Ah Amigo Menos mal Que hay doble salto Vale, dale ¿Para dónde ahora? ¡Yey! Me gusta Me gusta lo que veo No os voy a mentir Es como muy Relajante, ¿no? El juego Como que va lo que va Como que va lo que va Es en plan Relájate ¡Uh! Si salto Se para Por lo que veo ¡Qué bueno! Vale Noventa y cinco, ¿no? ¿Aquí? ¿Hola? Sí, aquí Pero ¿Serán tan largas las pantallas? Eh Hay un bug ahí, eh Un bug Mira el bug Bug informático Ya tengo todas ¡Ok! Vale, un rango C Es muy Sonic Muy, muy Muy Sonic Pero está bien A mí me gusta No puedo Son ¿Cuántas, eh? Nueve Vale, esta es más cortita Vamos a ver si ¿Podría hacer todas En un solo vídeo? No sé, eh Vas a probar Intentando coger todas las estas Bueno, intentando Si no cojo, no cojo Pero la cuestión es Esta me recuerda A un nivel de Sonic La verdad Vale, claramente No las voy a coger Ya me deja un par ¡Corre lo que puede! ¡Pobre pingüí! Bueno, pingüino No sé O polluelo Sí, no, sí No, sí No Me engañó El Efecto De la Vale, no hay muerte por caída Eso es bueno también saberlo Vale Me lo sube No es difícil Lo complicado es la cámara La cámara va un poco lenta O sea No sigue perfectamente Al Pingü este No Casi Yo pensé que podía Podía haber intentado Bueno, se puede intentar atajar ¿Eh? Ojo weo ¿No? Coño Es que va más Te tira más fuerte O sea, tiene más fuerza Este de lo que parece ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A que esto es el principio? Esto es el principio ¡Ay! Se ha quedado Me he fijado Se ha quedado La silueta del personaje Se ha quedado ahí O sea, es Vale, es por aquí arriba Entonces Coño Puta Hostia Yo, por favor Es un Juego infantil Nada de tacos Por favor Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo Ahora es cuando Vale Bueno, otra C No pasa nada Easy Rankings Tranquilos Aquí hay una estrella Ah, vale La estrella es porque tengo todas Vale Vale Ahora voy a intentar coger todas Son 76 Vale, aquí hay más Mierda Hostia, cuidado, eh El pingüe este Sale Sale lanzado, eh ¿Cómo se desblocaran los personajes? ¿Intentando conseguir buena puntuación? ¿O Conseguirlos Las Yepa Consiguiendo todas las Lo diré Las estrellas Bueno No parece que sea muy larga Hasta tampoco, ¿no? Me recuerda también Este juego A uno que subí Que es como Spyro Pero tenía un bicho raro Un bicho rosa Que también me gustó Pero no tenía No No tenía enemigos Aquí voy a ir un poquito A despacio Porque si no me mato igual Ahora rápido He cogido todo, ¿no? Me da la sensación De que se me ha olvidado alguno Pipu, 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 pipu Me imagino que si me choco Me muero ¡No! ¡Ay! Que no lo voy a intentar Y lo voy a probar Casi, ¿eh? Está muy bien, tío En estilo tenéis también Creo que a 75 céntimos No es mal precio Por lo que va a ofrecer He visto juegos Que ofrecen menos Por más Y sí Bueno, me dirán Es que tiene Gráficos de Playstation 1 ¡Cállate la boca! Así ¡Hostia! ¡Corre! Vale, esos son los últimos, ¿no? ¿Que llego antes de dos minutos? ¿Por qué una C, tío? ¿Qué pasa? ¿El rango C es lo peor? ¿O lo mejor? Porque no me queda claro ya, ¿eh? La ansiedad nocturna Vale, aquí 70 ¡Hostia! Esta me recuerda También a otro juego Que era Como de saltar En camiones y camiones Vale, y mira Se mueve Claro, que si te caes Te mueves, pues finalmente ¡Hielo, eh! ¿No? Sí Hielo Vale, van a combinar La mayoría de las mecánicas ¿Verdad? Seguro No ¿Me las habré dejado atrás? Yo creo que no, ¿eh? No me ha aparecido Antes Vale Va bien, ¿eh? O sea Si vas con el botón de rápido No hace falta ni parar Prácticamente Bueno Prácticamente Aquí sí Todavía no veo la meta Aquí despacito ¡No! ¡No! ¡Edruela! ¡La primerita! ¡Vamos, pingo! Estaría guay probar A los otros personajes La verdad No voy a mentir Que no sé cómo se desbloquean Pero estaría guay ¡No! ¡Ay! Como te tira a toda velocidad Esto está muy bien Para coger carrería Y el salto ¡No! Muy lógico Me acaban de hacer Puré de pollo De parante Ok, me pone un poco nervioso Ahora ¡Me han quedado tres! Los del otro lado Ahora una Si le doy atrás ¿Cómo se desbloquean estos? Yo quiero desbloquear Alguno, tío Igual es desbloqueando Los cuatro primeros Las cuatro primeros Ahora van a ser Las mismas pantallas Pero ahora En un modo difícil ¡Hostia! ¡Creepy! ¡Creepy! ¡Hostia! Todo creepy ahora No sé qué ha pasado Pero todo creepy Corva mía Me pone nervioso, tío Todo creepy de repente ¡No! ¿Me matarás Estoy mucho tiempo ahí? Sería una buena pregunta ¿Eh? Igual debería poner la cámara Un poco más sensible Porque igual es Me falta la sensibilidad Igual de la cámara Esos patos también salen en otro juego suyo Que es creo que como pato hambriento Algo postil Darle a comer al pato Me está poniendo nervioso Corre Que te van a matar Suena como si estuviera Mi ordenador Bugeado O sea, mi ordenador Mi Lo que yo decía Lo de las interferencias Se está poniendo todo Cada vez más rojo Igual hay tiempo Me voy a morir Me llega, ¿no? Pues sí, mira Diez Me faltan diez La última ronda La última tanda ¡Dios! Se está poniendo tonto ya ¡Ay, ay, ay! Corre, corre, corre ¡No! ¡Qué casualidad! Mucha casualidad Se está poniendo rojo todo Lo veo ¿Cuál es la cuestión? No es que me vayan a matar Sino que se pone rojo Porque sí La zona No sé, ¿eh? Es que me da miedo, tío Vale Perfecto ¿Y ahora? ¡Ah! No 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 ¿Es un boss? ¿Es un boss? ¿Es un boss? Se está poniendo creepy todo ¿Eh? Parece en plan ¡Es muy bonito el juego! ¿Aquí hay él? Me lo imaginaba Son 64, ¿no? A ver Voy a intentar coger todas, ¿vale? Por si se desbloquea algún personaje Aquí también pasará cosas raras Estaría guapo Yo quiero que pasen cosas raras Al pingu este Buah, eso es muy Sonic, ¿eh? Esto es muy Sonic, tío Lo que pasa es eso Que la cámara No No va tan rápido Entonces Como que No quiere Tengo que ir a una velocidad En concreto Y no sé si es porque eso Porque no tengo tanta sensibilidad En la cámara En el movimiento ¿Lo veis? Porque le cuesta mucho mover ¡Ey! Eso me lo hubiera comido Si no hubiera estado un poco más atento A ver Por 75 centavos En Steam Pues me parece buen precio La verdad O sea No os voy a mentir 75 centavos Porque va a ofrecer Que es un poquito de diversión Y ya está Me parece correcto Se juega a juegos peores Por más precio Hay uno personalmente Que no me gusta Que lo regaló Por ejemplo PlayStation En su momento O sea La Plus Que no me gusta Y Y trataba de De una casa Que pensabas que te iba a salir algo Y no te sale nada Y dices Bueno Entonces Patito Hola Adiós Adiós No sé Seguramente que me he dejado No creo que Me da que aquí no van a estar todos a la vista No 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 están todos a la vista Porque este es el final Van a quedar unas cuantos No sé dónde Porque la segunda Nunca la consigo Mirad Ahora como consiga esta Es muy gratis 80 eh Esta es larga ¡Hostia! Ay que cabrón Que si te hubiera pegado Ahora esto también Eso ha sido muy Mario 64 Lo del piano Literalmente Es muy lo del piano Tío No Hará eso también Lo mismo Un plan grande Si me acerco Me matará Supongo Tendría la más lógica Del mundo No No Uff Me 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 ¿Cómo anda? ¿Che poi? ¿Che poi na? Eh Eh Ah 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 No Quiero conseguir todas A mí nadie me Nadie Eh Eh Come Ves a tu madre Chaval Ah Ay Dios Es que está muy cerca Tío Eh Ah vale Iba a decir Vale Iba a decir Eh ¿Lo veis? ¿Lo veis? Primera sí Segunda no Tercera sí Y cuarta no Tío No me dan todavía Ningún personaje Tío No me dan ninguno Yo creo que necesito Cuatro de estos Y O igual son todos los Bueno Hacerlo me lo voy a hacer Ya al completo ¿No? En un solo vídeo Poder hacerlo La verdad Ese va rápido Y Compadre Ha sido ahí Un poco Un poco regalado Mira ¿No veis? Aquí por ejemplo Ha ido un poquito No Hombre No Bueno no pasa nada Porque así Tengo que coger menos Eh Que cabrón Se estaba alejando El cerdo Vamos Corre Corre Que no tengo tiempo Soy un pingüino Soy un pingüino Estresado Estresado De la vida Cago en la puta Esa es culpa mía No, no Se aleja Cago en la puta Va a la misma velocidad Que se tiene que parar Casi No, no Coge Chepoina No pasa nada Chepoina está ahí Y lo bueno es que ya Una vez que las coges Hombre, a ver Bastante Bastante vendido Ha sido eso Tío O sea Parece que te ve ¿Sabes? No pasa nada Bueno Las muertes Contarán Para por ejemplo Un rango A No pasa nada Pero me da curiosidad Si cuentan O solo cuenta el tiempo Las estrellas Que cojas Por aquí No te muevas tanto Me imagino que en el 2 Creo Hicieron un 2 Por cierto Un segundo juego De este Tenía igual traerlo Me gusta Me gusta apoyar Mierda Me gusta apoyar Este tipo de De juegos Porque me gustan Vaya No pasa nada Porque voy a tener que venir No vale Que se me aleja ahora Ahora tengo que esperar Corre compadre ¿Cómo me he caído aquí antes? Ah vale Ya sé por dónde me he caído Por esto ¿Qué? ¿Todavía hay más? Mira No sabía ¿Qué sabía yo? Uh Ese es muy raro Habrá un boss Seguramente al final del juego Tiene toda la pinta Por lo creepy Que ha salido antes Lo otro Coño Bueno Mira Hemos roto El récord ese De Uno sí Uno no Uno sí Uno no Boss Vale Aquí hay menos Aquí hay 50 solo Qué raro ¿Y ahora? ¿Por aquí? Ah pues sí Pero no veo Hacia arriba Es como creepy Bonito al mismo tiempo Ahora Por ahí Quería mirar No hay No hay ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Coño Voy ahora? ¿Es a esto? No ¿Por dónde coño Se va ahora? ¡Coño! Y fui por el Por el lado equivocado Mira Ahí hay tres Es una combinación De todos los mundos En el mismo En el mismo punto Como si Como si el espacio-tiempo Se estuviera destruyendo O sea El Snyderverso Está confirmado Y no lo puede destruir Ni Warner Ni nadie Claro Todo tiene sentido Nosotros somos El 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 pajarito este ¿Vale? Y Warner Es el Es el La parca esa ¿No? Lo que estamos cogiendo Son los botos Del Snyderverso O sea Cada estreguita Es un boto Y nosotros Peleamos por ello Vale Vale Bonito sitio Donde me lo has dejado ¿No? Que ya no sepa Donde ir Madre mía Está quieto esto Ya tengo 50 Al final Vale Ya solo es correr Está bien Está bien Lo de los coleccionables Pero te hace No querer ir rápido La verdad Te hace querer Coger todo Y vas un poco más lento Va a pasar algo ¿Verdad? Al final Ah bueno Que raro Tengo mi heladito Es el Es el Es el Snydercat Es el Snyderverse Tenemos el Snyderverse Si hago esto Si hago esto Se quita la música Si se quita Se quita la música Era por 24 24 minutos Nada dura mucho Se puede subir completo Así tal cual Con todas las muertes Y todo Está bien el juego O sea Es cuco Tiene coleccionables Tiene dos personajes Para desbloquear Que yo supongo Que un personaje Para desbloquear Será Si consigues Todas las estrellas Y el otro Seguramente Es si ¿No? A ver Creo que no me ha dado Ninguno No Y otro será Haciendo el tiempo Bueno Podría haber conseguido Esto Pero No hace falta Si me voy Atrás del todo ¿Por qué se va para abajo? Siempre esto Mira se va para abajo Vete para arriba Para abajo Bueno pues esto ha sido Tori 3D ¿Vale? He salido Para que la música No moleste mucho más Lo habéis Lo he puesto en plan gratis Para que lo descarguéis No hace falta instalar Ni nada Simplemente descarguéis Pinsáis Jugáis tranquilamente Con mando Yo estoy jugando con mando Tranquilamente Y se juega bien Me parece muy bonito Y pues no sé Es cuco Recordad En 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 Itzio Lo tenéis a un dólar Pero en Steam Lo tenéis a 75 céntimos El segundo juego también Tiene otro juego Que es de un murciélago A uno con algo Que creo que es en plan Banjo Kazooie Y en Itzio Tenéis un par de juegos más Así Gratis Y bueno No se ve mal Ni está mal Con esto es un bizcocho gente Os dejo Espero que os haya gustado Y hasta mañana Adiós No se veis No se veis No se veis Gracias por ver el video.